No dudes de mi jamás Como vos, como vos no hay dos Te juro vida mía como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Como vos, como vos no hay dos Te juro vida mía como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Hay alguien que te mintió Diciendo que yo no te quiero más Escúchame por favor No hagas casos de palabras falsas nunca más No dudes de mí jamás Te vuelvo a decir lo mismo que ayer Como vos, como vos no hay dos Te juro vida mía como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Como vos, como vos no hay dos Te juro vida mía como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Como vos, como vos no hay dos Te juro vida mía como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Como vos, como vos no hay dos Te juro vida mía como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Sin ti no valgo nada, nada sin tu amor